Ahora sí, ¿me escuchás? Perfectamente, Alejandra, te escucho muy bien. Emilio, te voy a agradecer primero en nombre de José Luis de la Rica, mío, por supuesto, y todos los integrantes del Vuelo de la Mariposa, ya sean guías o participantes, y que esta charla les va a servir mucho, porque aunque vos hablas siempre de esto, quizás les llegue a otras personas y ya sabemos que el oído se conecta con el corazón muchísimo. Entonces, les va a venir bien a todos que puedan escuchar de tus labios, y en este momento, para ellos exclusivamente. Pues para mí es un placer, Alejandra, compartir contigo y con todas las personas que están también colaborando contigo y que te siguen, y con nuestro común amigo José Luis, como telón de fondo, con su alma, que seguro que está aquí compartiendo con nosotros también ese encuentro. Así que, por mi parte, es una bendición el compartir contigo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver qué consejitos le das a la gente que necesita hacer el Vuelo de la Mariposa y no se anima, porque piensan que o que es pronto, o que ya pasó mucho, o que tienen miedo, o que tienen esa incertidumbre. A ver si los puedes animar un poquito. Sí, es un tema digno de ser tocado, porque lo plantean muchas personas, efectivamente. Muchas personas tienen esas dudas. Quizás lo primero a recordar, Alejandra, es que cuando hablamos de tiempo, en esos otros planos que vivimos y que experimentamos cuando abandonamos el cuerpo físico, cuando desencarnamos, el tiempo no se computa como aquí. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es decir, que nuestra percepción del tiempo acá no es la percepción del tiempo allá. Con lo que yo llamaría a no hablar de tiempo cuando hablamos precisamente de lo que ocurre cuando un alma desencarna. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando hacemos referencia a ese más allá, una certeza que nos han transmitido los grandes maestros y maestras, las tradiciones espirituales, todas las fuentes a las que podemos acudir de textos, de documentos, que desde hace mucho tiempo hablan de esa vida después de la muerte. Lo que ponen de manifiesto la enorme cantidad de experiencias cercanas a la muerte que se han vivido y que han compartido mucha gente con nosotros. Lo que también comparten las personas que tienen el don de ver desencarnados. Eso es un don que es mucho más abundante de lo que podemos pensar, aunque muchas personas lo lleven en el anonimato, porque incluso es un don difícil de gestionar. Bien, todo esto lo que nos pone de manifiesto es que la comunicación, desde este plano físico a lo que hay más allá de lo que denominamos muerte, es factible y es posible. Es decir, que no es una quimera. Esa comunicación no es una quimera. Y todas esas fuentes que acabo de recordar, lo que nos indican es que la comunicación es posible, tanto para los desencarnados que están en la fase de tránsito, como los desencarnados que están en el plano de luz, en lo que el cristianismo llama el cielo, lo que las tradiciones orientales llaman el debachán. Y ese tránsito es el estado intermedio. Es decir, vivimos aquí ahora, estamos encarnados en la habitación de la vida, que es el plano físico. Cuando desencarnamos, vamos a la otra orilla del río, vamos a la habitación de la vida en el plano de luz, y en medio, y en medio, hay un río, en medio, hay un estado intermedio, que es el tránsito. Pues bien, cuando nos damos cuenta de esto, cuando se nos habla de esto, se nos dice que la comunicación es posible desde el plano físico con el estado intermedio y desde el estado intermedio con el plano físico. En el doble sentido, es posible. Y que también es posible la comunicación desde el plano físico con el plano de luz, con el debachán, con el cielo, y desde ese plano de luz con el plano físico. Es decir, que son cuatro comunicaciones posibles, dos en dirección para allá, dos en dirección para acá. O sea, que nosotros nos comunicamos con ellos y ellos con nosotros. Efectivamente. Y lo que las personas con criterio, las personas con sentido espiritual, nos advierten, es que tengamos, vamos a decir, prudencia, que tengamos precaución con la comunicación con el tránsito. Ahí se nos llama ser prudentes. ¿Por qué? Porque el tránsito, estamos hablando de desencarnados que están en camino a, que están en camino al plano de luz. Y algunos de ellos, por circunstancias de la vida física que han tenido, que han densificado su mundo emocional, su mundo mental, a veces por un excesivo egoísmo o egocentrismo, por un excesivo materialismo, se quedan ahí pillados y al quedarse ahí pillados, esa comunicación de ellos hacia nosotros no les beneficia, porque de lo que se trata, precisamente, es de que sigan su camino hacia el plano de luz. Y ahí lo que se nos dice es que con los desencarnados en tránsito nuestra comunicación, que podemos hacer, pero sea una comunicación siempre llena de amor y siempre de mensaje de que sigan su camino. No de que se queden ahí, sino de que sigan su camino porque es lo que corresponde, que no se queden en ese estadio intermedio, en esa especie de vestíbulo que es el tránsito. Ahora bien, con relación al plano de luz, la comunicación es posible y la comunicación, además, es armónica, porque, claro, cuando un desencarnado ha llegado al plano de luz, quiere decir que todos los restillos, todos los restillos de densificaciones emocionales, mentales, que pudiera haber, ya se han depurado en el tránsito, ya se han disuelto en el tránsito, con lo cual estamos hablando con la dimensión espiritual, estamos comunicando directamente con la dimensión espiritual, no con el tránsito, que a lo mejor hay todavía restos emocionales, mentales, en el esoterismo se le llama el cascarón, que todavía no es el alma pura, por decirlo de alguna manera. En cambio, en el ámbito del debachán, sí hacemos una comunicación con el alma pura y a partir de ahí es una comunicación limpia que podemos hacer sin necesidad de esperar, porque ya te decía al principio que eso del tiempo, en nuestro caso, no vale, porque los tiempos allí son absolutamente distintos. Y, por fin, lo que sí se nos aconseja es que no seamos pesados, es decir, que entrando en conexión con ese plano de luz no seamos pesados, porque allí también, en el plano de luz, también se hacen cosas, es decir, el alma no está cruzada de brazos, sino que tiene actividades álmicas maravillosas y que no seamos pesados. Pero la comunicación es perfectamente posible. Yo les digo siempre que cuando hacemos el vuelo nos comunicamos con ellos, no nos vamos a sentar a tomar un café o un desayuno. Entonces, ¿qué va a ser? Que les van a transmitir emociones, que les van a mostrar cosas, pero que no vamos a estar toda una tarde con ellos esperando que, no sé, que almorcemos o que, o sea, tiene que ser algo sutil y que es maravilloso, o sea, es maravilloso. Cuando vos decís que ellos, cuando pasan al plano de luz, ellos pierden su mentalidad y sus emociones, pero no pierden el amor hacia nosotros, ¿verdad? O cómo, o sea, ellos pierden, saben la verdad, saben que nos vamos a reencontrar, porque eso, bueno, después vamos a hablar del reencuentro y eso. A ver si ellos, desde el plano mental y emocional, ya lo tienen a un costado, ¿cómo es con nosotros? Claro, cuando decimos, cuando se nos comparte y decimos que todo lo emocional y lo mental se disuelve en el tránsito, aparece la duda, entonces, de si en el plano de luz qué tipo de comunicación puede haber, ¿no? Decimos, oye, si no hay mundo mental, si no hay mundo emocional, qué comunicación va a haber e incluso si esa comunicación hay algún tipo de identidad, es decir, que lo que ha estado aquí de alguna manera mantiene algún tipo de identidad allí. Bien, esto es sencillo de responder en el sentido siguiente. Realmente, lo que hay detrás de la mente es la conciencia, la conciencia. La conciencia es nuestra esencia, nuestra dimensión elmica y espiritual, su cualidad, su atributo fundamental es la conciencia y, por tanto, aunque dejemos a un lado ya todo lo mental, todo lo emocional, en ese debachán, en ese plano de luz, está la conciencia como tal y esa conciencia es la que permite la comunicación. De hecho, la mente, aquí, es un instrumento al servicio de esa conciencia y, por tanto, en el plano de luz hay una conciencia que es la que permite que se realice esa comunicación, ese intercambio, etcétera, etcétera. No hay una mente pero sí hay una conciencia que, de hecho, dicen los textos más antiguos y también sabios y sabias a lo largo de la historia que la conciencia ilumina permanentemente la mente que es como el foco que está detrás de la mente. Cuando la mente deja de estar la conciencia brilla ella misma. Eso es lo que sucede en el debachán. Y desde el punto de vista de la identidad, claro, la identidad no es la personalidad exactamente como la vivimos aquí. Cuando yo desencarne, Emilio, lo que es Emilio, el personaje Emilio, evidentemente se disuelve porque lo transciendo ya. Pero en cada uno de nosotros hay encarnada, hay proyectada y encarnada un alma diferenciada, un alma individualizada. Eso nos enseñan todas las tradiciones espirituales. y ese alma individualizada tiene una identidad. Ciertamente ese alma individualizada está bañada por el espíritu divino y el espíritu divino es uno. Pero cada alma, cada uno de nosotros, cada ser humano tiene un alma individualizada, encarnada. Con lo que cuando contactamos con ese plano de luz estamos contactando con un alma que tiene una identidad, una identidad que es la que le sirvió para encarnar aquí y para desencarnar y tiene una conciencia. Por eso esa comunicación es perfectamente viable y perfectamente posible. Y además esa alma diferenciada ciertamente ya no tiene un cuerpo, ya no tiene un sostén físico para que en principio podamos reconocerla. Y surge entonces una pregunta muy importante. Oye, si en el plano de luz no hay nada físico, no hay algo material, ¿cómo yo puedo identificar al alma que ha estado encarnada en mi ser querido? ¿Cómo lo puedo identificar? Pues bien, se puede identificar porque el alma, aunque no tenga un cuerpo, tiene vibracionalmente una fragancia. Y esa fragancia es la que nosotros le damos forma. Es fácil de entender si pensamos en una comida. Es decir, puede ser, el ejemplo que me gusta poner, Alejandra, es que vamos por la calle de vuelta a casa a la hora de la comida. Y desde alguna casa andando por la calle llega el olor que están preparando, a mí me gusta poner el ejemplo porque me gusta mucho un guiso de lentejas. Entonces, al yo volver a casa a la hora de la comida voy con hambre y me llega el olor, no sé bien de dónde, no sé bien de qué casa concreta, pero me llega el olor de un guiso de lentejas, en mi mente aparecen las lentejas, las puedo hacer y casi las puedo saborear, ¿verdad? Veo el plato y casi puedo saborear las lentejas. Pues bien, como en el plano de luz existe la conciencia y ahí está el alma diferenciada, nosotros lo que percibimos es ese aroma y hace que veamos, hace que percibamos claramente con la forma que tuvo aquí, aunque allí no tenga forma. Allí no está el mundo de las formas, el mundo de las formas está aquí, pero le damos forma debido a una vibración sutil, debido a una fragancia vibracional, que es lo que nos permite saber que lo que tenemos delante, aunque ya sea un ser de luz, un alma desencarnada, es ese alma que estuvo encarnada en nuestro ser querido. Bueno, eso que dijiste está buenísimo porque a veces me dicen a mí y pero ¿cómo voy a reconocer cuando llegue allá? Lo vas a reconocer por la vibración también que es del amor que lo unía y lo que vos decís es mucho más fácil de asimilar que a lo mejor que lo que yo le digo de la vibración y eso. Bueno, esa fragancia es una fragancia de amor, su cualidad vibratoria es amor sin duda ninguna. me parece que todas las preguntas que tenía me contestaste ya bastante. Bueno, quiero preguntarte, viste que cuando hay un suicidio en la familia las personas se sienten muy culpables y yo le digo que las culpas no existen porque cada uno elige cómo nacer y cómo morir, ¿verdad? sin duda es así. Entonces, si ellos eligieron esa forma la gente le queda tanta culpa que si yo hubiera hecho esto, que si yo hubiera hecho el otro, le digo, el hubiera no existe porque si existiera solucionaríamos todo, ¿verdad? Entonces, si él lo quería hacer ahora y vos no lo dejaste, lo va a hacer mañana o pasado porque ya es la mentalidad que tienen y dice y no nos pudimos despedir como pasa con los accidentes, por ejemplo, mi hijo partió en un accidente y al principio uno piensa no me pude despedir pero yo digo que ellos nos escuchan, ¿verdad? Y saben que desde nuestro corazón esa despedida está y aparte no tanta despedida porque nos vamos a volver a encontrar, nos despedimos de la veda física pero bueno, a ver, ¿cómo vos podrías decirle algo a las personas que están sufriendo la partida de alguien que se suicidó? Bien, lo primero con relación a la no despedida, bueno, no solamente a través del suicidio, hay muchas formas de desencarnar, muchas formas de lo que denominamos muerte que no se produce aquí esa despedida, tú has puesto el ejemplo por ejemplo de los accidentes, es un buen ejemplo, también hay personas que entran en una dinámica de enfermedad que hace que la despedida como tal no sea posible, es decir, puede ser que entre en un estado de coma, pongamos por caso, en un estado de demencia senil, también es otro botón de muestra y esa despedida como tal no se produce, pero eso no tiene que preocuparnos por dos motivos, primero por el que tú has puesto, que realmente es que no hay que despedirse, es decir, porque va a seguir viendo un contacto, eso que ha partido no se va a un sitio donde no volvamos a verlo, es decir, hay que por tanto matizar lo de la despedida, pero es que además como hay una comunicación y esa comunicación es posible, la despedida entre comillas que no se ha producido físicamente la podemos realizar alma a alma, es decir, hemos hablado hace un momento de la comunicación con los desencarnados, ¿verdad? Y la comunicación de los desencarnados con nosotros y los desencarnados suelen despedirse y utilizan fundamentalmente el mundo de los sueños, antes de entrar desde luego en el plano de luz, los desencarnados utilizan el mundo de los sueños para despedirse de nosotros y puede ser que cuando nos despertemos recordemos o no, porque no siempre recordamos lo que ha sucedido durante la noche mientras que estamos dormidos, puede ser que recordemos o no esa despedida, pero yo me he encontrado con muchas personas que me dicen, mira Emilio, esta noche ha tenido que pasar algo, porque yo no recuerdo lo que ha pasado, pero lo cierto es que me acosté ante el fallecimiento reciente de un ser querido, me dice esta persona, me acosté muy afligida, me acosté con muchas tensiones, con mucha pena, y cuando me he levantado por la mañana, hombre, sigue habiendo esa pena de que el ser querido no está, pero me encuentro con una calma, me encuentro con una serenidad que no tenía al acostarme por la noche, ¿qué habrá pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que se ha producido ese encuentro, los desencarnados utilizan muchas veces, repito, el mundo astral, el mundo de los sueños para despedirse de nosotros y nos transmiten en esa despedida, nos transmiten que están bien, nos transmiten su felicidad incluso, nos transmiten su deseo de que no suframos, de que no llevemos el echarlo de menos, no lo llevemos a un término excesivo, nos transmiten su paz y eso, claro, eso a nosotros, aunque después mentalmente no nos acordemos, ese pozo ha quedado en nosotros, con lo que el tema de las despedidas no solamente no se producen entre comillas en el suicidio, sino que hay otros muchos casos de formas de partir donde las despedidas en sentido estricto no se producen, pero tampoco tenemos que preocuparnos porque se pueden y de hecho se producen después, por ejemplo, como acabo de compartir en el mundo de los sueños, lo recordemos o no lo recordemos, pero que era como un pozo de haber tenido ese encuentro. Y con relación al suicidio, Alejandra, es un tema que te agradezco mucho que plantees porque origina un enorme sufrimiento. Hay que tener en cuenta que cuando un ser querido se suicida se producen tres circunstancias que incrementan exponencialmente el sufrimiento. Es decir, primero está la circunstancia que se produce en todos los demás casos que no son suicidio de que un ser querido ya no está entre nosotros, que un ser querido ha desencarnado y eso produce una tristeza, eso produce una aflicción, produce un sufrimiento. Pero es que además a eso, por si eso no fuera poco, se le une igualmente la culpa, como tú muy bien has dicho. Pero cómo no me di cuenta, cómo no pude percibir que mi hijo, que mi hija, cómo no pude percibir que mi pareja estaba en ese proceso que le iba a llevar al suicidio y eso origina una culpa que aumenta todavía más el sufrimiento. pero es que para colmo hay un tercer elemento y el tercer elemento es que vamos a llamarle las religiones dogmatizadas que han olvidado el verdadero mensaje de la espiritualidad que es el amor, que es la misericordia, que es el perdón, esas religiones dogmatizadas nos dicen que además para colmo como si no fuera suficiente el sufrimiento porque un ser querido ha fallecido y además la culpa que tengo porque cómo no lo he visto y cómo no lo he podido evitar además me dicen que mi ser querido su dimensión álmica va a sufrir mucho va a sufrir mucho porque va a tener una especie de castigo no eterno quizás pero sí durante mucho tiempo por haberse suicidado. Claro, esto permíteme la expresión muy coloquial casi de broma para algo tan serio como lo que estamos hablando esto es un cóctel molotov esto es tremendo lo que se une ahí al padre a la madre al esposo a la esposa los destroza los destroza bien dicho esto el suicidio es una forma de morir como otra cualquiera es decir no hay ningún elemento objetivo que de ninguna forma indique nada ni en sentido favorable ni en sentido desfavorable ni en sentido positivo ni en sentido negativo de cómo va a ser el tránsito de ese desencarnado hacia el plano de luz por el hecho de que se haya suicidado ¿alguien puede decir que por tener un accidente de tráfico el tránsito va a ser de una manera o de otra? pues no ¿alguien puede decir que por morir de un cáncer el tránsito va a ser de una manera o de otra? pues no pues bien con el suicidio pasa exactamente igual porque el ki de la cuestión no está en en la forma de que se produzca la muerte está en el estado de conciencia del alma que vive esa experiencia de muerte y hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los suicidios tienen que ver con lo que a mí para expresarlo de una forma que se entienda con facilidad me gusta decir que es un cortocircuito es decir no hay por tanto consecuencias álmicas negativas porque lo que vive aquí encarnada ese alma lo que vive esa persona que se suicida es un cortocircuito provocado por distintas circunstancias puedes estar provocado por distintas circunstancias voy a poner dos ejemplos hay procesos de enfermedad mental fundamentalmente que tienen una medicación es decir la medicina oficial le dan una medicación a la persona que tiene esa enfermedad mental y hay medicamentos de los que se usan en la medicina oficial que tienen como efecto secundario la inducción al suicidio lo tienen en el prospecto como efecto secundario yo le he hablado con psiquiatras diciendo oye como recetáis un medicamento que como efecto secundario en el paciente tiene la inducción en el suicidio y fíjate si la persona se suicida tú haberle recetado un medicamento que ha podido provocar esa que la ha podido inducir a ese suicidio y los psiquiatras que me dicen mira Emilio es cierto es cierto que este medicamento o este o este pueden provocar esa tendencia al suicidio pero la probabilidad de que suceda es pequeñita y yo como profesional creo que en cambio la probabilidad de que le beneficie es alta y yo juego con esas probabilidades y por tanto receto el medicamento porque entiendo que es muy superior la probabilidad de que le haga un efecto positivo a la probabilidad de que le induzca al suicidio y yo respeto a este profesional que lo plantea así pero eso no quita de que ese medicamento y hay varios en los que se dan hay un número significativo de los que se dan a pacientes que tienen enfermedades mentales eso no quita que estos medicamentos provoquen una tendencia al suicidio si esa persona que está siendo tratada de una enfermedad mental como consecuencia del medicamento se suicida eso no tiene repercusiones sálmicas eso no va a decirnos que el tránsito vaya a ser negativo o que ese alma lo vaya a pasar muy mal o que no vaya a poder entrar en el plano de luz eso son tonterías entre comillas he puesto el ejemplo de un tratamiento médico que puede inducir al suicidio pero hay otro ejemplo mucho más importante Alejandra mucho más importante cuando estamos aquí encarnados encarnar aquí no es ninguna broma Alejandra es decir que nuestra dimensión álmica y espiritual nuestra esencia conciencia vuelva a encarnar vuelva a encarnar eso no es ninguna broma aquí no venimos a perder el tiempo aquí siempre venimos con un propósito y el propósito lo definió muy bien con una metáfora muy bella Cristo Jesús Jesús de Nazaret está en el evangelio de Mateos capítulo 25 aquí venimos a echar aceite a la lámpara entendiendo por la lámpara de aceite el alma y entendiendo por el el echar aceite el aumentar nuestro nivel de conciencia para eso venimos aquí y también se nos dice claramente que ese aceite que podemos echar a la lámpara se echa a través de lo que aquí sembremos es decir aquí estamos sembrando la cosecha de la que dependiendo de la calidad de la cosecha si sembramos piedras pocos aceites vamos a recoger si sembramos amor si sembramos una cosecha rica si podremos recoger aceite para eso estamos aquí para sembrar a efecto de recoger un aceite que podamos echar en esa lámpara de la que Cristo Jesús nos habla en el capítulo 25 de Mateo venir aquí no es una tontería venir aquí es una responsabilidad el alma no viene aquí por casualidad y tiene un propósito a partir de eso cuando está aquí encarnada ese alma que ha venido aquí a sacarle jugo a la vida puede ser que tome la decisión de arriesgarse de vivir experiencias fuertes porque lo que no quiere es caer en la tibieza porque si llevamos una vida tibia una vida tibia no va a sembrar una cosecha rica es decir si nos pasamos la vida en nuestro hábitat de confort distraídos entretenidos que no pase nada dejando pasar los días en ese estado confortable cómodo de esa vida que cosecha vamos a sacar que estamos sembrando en una vida como esa nos dice el apocalipsis a los tibios los vomitaré de mi boca a ti tibio te vomitaré de mi boca porque el camino del alma aquí no puede ser el de la tibieza porque la tibieza no va a permitir que realicemos una siembra de la que podamos coger una cosecha que extraigamos aceite para la lámpara de nuestra alma pues bien con este telón de fondo hay almas valientes Alejandra almas valientes que dicen voy a vivir es algo en libre albedrío es algo voluntario voy a vivir experiencias fuertes y se ponen por delante en esta vida experiencias significativas experiencias potentes y hay una máxima una máxima que las tradiciones espirituales lo han recogido desde hace mucho tiempo que dice que ningún alma elige ninguna experiencia que no pueda soportar fíjate en ese libre albedrío de elección por las almas de experiencias que no sean tibias sino que sean fuertes para poder extraer una buena cosecha se nos dice las almas no eligen experiencias que no puedan soportar pero ojo esa es una regla general que puede tener excepciones es decir puede y de hecho se da que un alma elija una experiencia que como alma entiende que puede soportar es decir que va a poder gestionar y que sin embargo cuando está en medio de esa experiencia esa experiencia la supera esa experiencia es como una ola que le da un vapuleo y la lleva al suicidio a partir de ahí fíjate un alma valiente que no cae en la tibieza que se arriesga a vivir experiencias que en principio como alma puede soportar pero que como excepción a la regla general y esas excepciones se producen no puede soportar y que como consecuencia de que no puede soportarlo se suicida cuando esto sucede pregunta que yo me hago a mí mismo y hago a todas las personas cuando hablamos de esto en el plano de luz en los reinos angelicales en el ámbito espiritual a ese alma ¿cómo se le va a recibir? ¿con abucheos? fuera ¿qué mal has hecho? ¿qué desastre? mira que lo que es suicidarte o con aplausos sin duda ninguna ese alma va a ser recibida con aplausos Alejandra es un alma valiente que ha sido capaz de afrontar una experiencia que aquí llamamos de noches oscuras pero que ha elegido esa experiencia de noche oscura como forma de salir de la distracción de salir del entretenimiento de salir del hábitat de confort a ese alma ¿cómo se le va a decir cosas negativas? a ese alma se le va a aplaudir bueno que la experiencia te ha pasado por encima y te ha llevado al suicidio bueno pues ya está pero el alma se ha arriesgado y ese alma por supuesto no va a tener bajo ningún concepto consecuencias álmicas negativas y esto sucede mucho más de lo que podemos pensar normalmente cuando vivimos noches oscuras de mucho tipo ¿no? de mucho tipo muertes de seres queridos enfermedades problemas económicos rupturas traumáticas de parejas etcétera 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 a veces se nos dice eso es el karma eso es el karma es decir eso es cosa que vienen de otras vidas y que ahora repercuten en tu nueva vida bueno es verdad el karma existe pero ojo no nos olvidemos hay algo también mucho más importante que es la libre elección de experiencias duras de noches oscuras como forma de salir de esa tibieza y como forma de crecer y termino diciendo lo siguiente ya que hablábamos hace un momento de Cristo Jesús en los evangelios hay la narración de un milagro de Jesús que es muy explicativo de lo que acabo de compartir porque está Jesús con los discípulos y se encuentran con un ciego de nacimiento este dato es muy importante una persona que es ciega pero es ciega de nacimiento no le ha sobrevenido durante la vida no no ya nace ciega y le dicen los apóstoles los discípulos le preguntan a Cristo Jesús maestro esta persona porque es ciega es por su culpa fíjate por su culpa que culpa si es de nacimiento esa culpa donde está bueno están hablando de karma están hablando de cosas que vienen de otra vida y que ahora ha hecho que esta persona en esta vida nazca con esa disfunción con esa diversidad que es la ceguera y Jesús le contesta no no es por su culpa ni por la de sus padres lo ha hecho para dar testimonio de Dios dar testimonio de Dios que significa sacarle jugo a la vida en los términos que antes comentábamos dar testimonio de Dios es vivir la vida sacándole jugo en términos de aceite para elevar nuestra conciencia sobre lo que realmente somos sobre la divinidad que realmente está en nuestro ser es precioso ese ciego ha elegido una experiencia dura muy dura el nacer el nacer ya con una ceguera como manera de que en su vida no poder caer en circunstancias de distracción entretenimiento diversión hábitat de confort y si a ese ciego esta experiencia lo hubiera superado es decir y si esa persona ciega con el paso de los años hubiera dicho yo esto no lo soporto y se hubiera suicidado a ese alma de ese ciego no va a ser recibida desde luego con silbidos ni con enfados ni con abucheos va a ser recibida con aplauso así que cuando hablamos del suicidio tanta culpa que se nos echa encima es una mentira el suicidio es una forma de morir entre comillas como otra cualquiera y que no nos da ninguna pista de cómo va a ser el discurrir de ese alma que ha desencarnado eso solamente lo sabe la propia alma porque las circunstancias que llevan aquí al suicidio solamente lo sabe uno por dentro puede ser un cortocircuito mental como consecuencia de una medicación lo cual no tiene consecuencias álmicas puede ser un cortocircuito provocado por una noche oscura libremente elegida por un alma valiente que produce también un cortocircuito y eso no tiene consecuencias álmicas negativas todo lo contrario puede tenerla incluso positiva así que vamos a quitar tanta contaminación en tema del suicidio vamos a mirar a esa a esa realidad de cara a cara y vamos a mirarla con amor vamos a mirarla con la plenitud que la espiritualidad nos enseña porque lo contrario es caer en un dogmatismo es caer en una visión mediocre de las cosas que no se corresponden con la realidad cuando uno igualmente no no cree en su propia alma en la capacidad cuando mi hijo partió por ejemplo yo no lo podía creer y decía no puede ser yo sin vos justo el día anterior le dije sin vos yo me muero sin vos si a vos te pasa algo yo me voy a morir le dije el día anterior cuídate y yo ese día él tenía un cumpleaños y estoy acá hace 12 años y preguntaba primero qué misión tenía porque si pasó algo tan trágico perder un hijo así así o como sea uno no se da cuenta de la misión que puede tener y la misión es el amor la misión que a uno le queda es compartir el amor con la gente que necesite no quiere decir que uno tenga que dar dinero para contribuir o para ayudar a las personas uno las puede ayudar con amor y yo creo que las personas que a veces pierden seres queridos por suicidio con esta charla les va a servir para ayudar a otros que estén pasando por lo mismo también y que transmitan lo suyo pero uno sale adelante y el alma sabe que lo va a soportar generalmente como vos decís hay excepciones pero sí bueno a ver lo otro que te quería preguntar tengo muchas perdona que te interrumpa es que lo que has comentado del amor me ha traído a la memoria algo que se cuenta con relación a Facundo Cabral que no sé si tú lo conoces Facundo Cabral creo que fue su esposa y su hija fallecieron en un accidente y claro él quedó destrozado por la muerte repentina de sus dos seres queridos a partir de ahí pues Facundo recibió muchos pésames muchos pésames y recibió una llamada de la madre Teresa de Calcuta con la que Facundo Cabral tenía una relación tenía una una cierta una cierta conexión y la madre Teresa de Calcuta en la conversación con Facundo no le da el pésame es decir no le da el pésame ella tenía una visión de la espiritualidad donde sabe que la muerte no existe es que la muerte no existe lo que realmente eran esa mamá y esa hija siguen vivas y eso lo sabe y por tanto no da el pésame lo que hace es transmitirle amor transmitirle todo el amor del mundo a Facundo que es lo que se necesita ¿verdad? que te voy a contar a ti que lo sabe mucho mejor que yo acompañamiento disposición aquí estoy para lo que necesite en definitiva amor pero igualmente le dice algo muy importante dice oye Facundo y te voy a hacer una pregunta tanto amor que tú le tenías a tu esposa tanto amor que le tenías a tu hija con ese amor inmenso que le tenías a las dos que está ahí en tu corazón ellas ahora están en otro plano pero ese amor está en ti con ese amor Facundo que vas a hacer que vas a hacer con ese amor a partir de ahora fíjate que preciosidad y lo que tú has dicho es exactamente eso tú con tu hijo como tantas personas con sus seres queridos hay un amor ese amor está ahí eso es un tesoro es un tesoro y cuando nuestro ser querido desencarna no ha muerto no ha lugar ni siquiera a ponernos muy trágico porque simplemente es un camino venimos y nos vamos ¿verdad? venimos y nos vamos eso ese es el proceso entonces la gran pregunta que le hace Teresa de Calcuta a Facundo Cabral no la debíamos hacer todos y cada uno de nosotros con ese amor ahora ¿qué voy a hacer? y efectivamente hay incluso en muchos casos como tú sabes muy bien cuando un ser querido desencarna y desencarna vamos a decirle antes de tiempo para entendernos tiene que ver muchas veces con un pacto de amor es decir el alma que se va ese niño esa niña ese adolescente ese alma que se va es un alma muy evolucionada que ha elegido como propósito de vida encarnar para desencarnar pronto entonces si desencarna pronto no podemos preguntar ¿entonces para qué ha encarnado? es decir si antes yo decía que encarnar es algo serio que no se encarna así por la buena que tiene un propósito de vida pues claro cuando hablamos de niños de niñas de adolescentes nos podemos preguntar ¿y ese alma para qué ha encarnado? pues por amor y se va ha encarnado para irse pronto por amor y claro el padre o la madre el ser querido que se queda aquí dice pero qué amor si yo estoy destrozado si yo estoy destrozada qué amor claro mentalmente nos cuesta trabajo entenderlo pero álmicamente ese es el objetivo ese alma ha encarnado y ha desencarnado para provocar en tu vida un terremoto para provocar en tu vida un seísmo y que ese terremoto y ese seísmo te saque de esa tibieza te saque de ese entretenimiento y haga tu vida plena y esa plenitud de vida se alcanza cuando como tú muy bien has afirmado ese amor lo pones en marcha no está tu ser querido pero ha sembrado en ti un tesoro de amor y tú ese tesoro de amor ahora lo usas para vivir de una forma distinta con más conciencia con sentido de trascendencia y no es cuestión como muy bien dice de dar dinero si el amor se plasma la forma más bella de plasmar el amor no son temas materiales es todo lo que tiene que ver con compasión es todo lo que tiene que ver con acompañamiento lo que tiene que ver con escucha lo que tiene que ver con presencia es la forma más maravillosa no digo que alguien no dé dinero si ve que a otra persona lo va a necesitar pero que seamos conscientes que el amor se plasma de muchísimas maneras y te he interrumpido porque lo que has dicho acerca de ese amor con relación a la experiencia tuya con el desencarnar de tu hijo es una maravilla que tesoro tan maravilloso ese alma te dejó sembrada en ti que es el amor y como tú has transmutado el dolor como has transmutado el sufrimiento para que ese amor se despliegue a donde tú puedes llegar en el desarrollo de tu experiencia en esta vida es una maravilla Alejandra si le doy las gracias la verdad ahora te quería preguntar sobre cuando los bebés que no nacen no quiero hablar de los abortos provocados porque eso ya pasa a otro plano sino por los bebés que no nacen en general si cuando pasan al otro plano ellos siguen creciendo siguen obvio como Alba evolucionando ¿verdad? y si ellos siguen en la comunicación con su familia con su mamá a pesar de que no no han crecido con ella o que no han tenido porque a mí lo que me pasa a veces en los vuelos es que veo bebés y resulta que son de las personas que están en el vuelo y yo no sabía entonces eso me gustaría saber si si es si sigue perfecto por lo que yo he podido estudiar conocer investigar por experiencias propias por experiencias compartidas conmigo de otras muchas personas el alma el alma se proyecta en el vientre de la mamá en el mismo momento de la fecundación fíjate en el momento de la fecundación el alma ya está proyectada es cierto que el alma tiene tanta fuerza que se va como descargando como si fuera esos programas de esas aplicaciones de informática en el móvil o en el ordenador que se pone descargando y te va poniendo la descarga que se va produciendo queda dos minutos queda un minuto en el alma son otros tiempos lógicamente pero pasa algo parecido es decir que la proyección del alma en el cuerpecito en lo que es el feto no es un tema inmediato pero pero ya se produce ya empieza la descarga ya está ya está comenzada la descarga en el mismo momento de la fecundación a partir de ahí en el seno de la mamá hay un ser humano completo es decir hay un cuerpo físico un cuerpo energético es decir todo lo que es el feto todo lo que es el bebé y ahí ya está el alma ahora bien Alejandra el hecho de que el bebé tenga por ejemplo no sé cinco semanas diez semanas en el vientre de la mamá ¿qué bagaje tiene ese alma que está ahí? el hecho de las semanas que lleva el bebé en el feto en el seno de la mamá no nos dice nada acerca del alma puede ser un alma con mucho aceite Alejandra puede ser que haya haya un alma muy desarrollada en términos de conciencia que sea un alma por tanto sabia y claro nosotros en nuestros parámetros mentales dice pero si es un feto ¿cómo va a ser un alma sabia? pues claro que sí de la misma forma que pueda haber delante nuestra un niño de diez años o de cinco y ahí aunque tengamos delante a un personajito de cinco o diez años puede haber un alma mucho más desarrollada que tú que eres su padre o que eres su madre o que eres su profesor o profesora puede haber un alma mucho más desarrollada y mucho más potente quiero decir con esto que cuando se produce un aborto el alma que desencarna con ese aborto y esto da igual que sea natural o provocado cuando se produce un aborto y el alma desencarna ese alma puede ser un alma muy desarrollada el nivel de aceite puede ser mayor o menor no lo sabemos y puede ser un alma muy desarrollada con lo que cuando realiza el tránsito ese alma hace el tránsito muy limpio muy limpio porque no hay elementos mentales no hay elementos de egoísmo de egocentrismo no hay ataduras a este mundo material cuando se produce una muerte temprana en el feto niños pequeños adolescentes el tránsito es muy rápido eso que hablábamos antes de esa habitación de ese estado intermedio es muy rápido es muy fluido inmediatamente llegan al plano de luz y son almas almas perfectamente cuajadas entre comillas eso sí cuando nosotros conectamos con ese plano los vemos por esa fragancia que antes hablábamos los vemos como esos bebés pero ojo detrás de ese bebé de eso que vemos como bebé hay un alma que su nivel de aceite puede ser mucho más alto que el mío que tengo 64 años yo puedo tener delante un niño recién nacido cuya alma me da a mí mis vueltas desde el punto de vista de su nivel de aceite eso no lo podemos olvidar Alejandra y por ejemplo yo también tengo muchas mamás que han ido a despertar a su hijo y esas muertes súbitas que le llaman y se ha dado casos de una mamá que cuando hicieron la autopsia a su hija ella era deportista y estaba perfecta no tenía ninguna enfermedad no tenía infarto no tenía ACV no tenía nada entonces le dijeron es que es como si se desenchufara y eso viste que les da como que no no les alcanza la explicación llegó el momento eligieron esa manera no sé bien podemos acercarnos a esa a esa experiencia Alejandra voy a empezar de un modo que parece que no voy a contestar a tu pregunta pero sí, sí voy a contestar a tu pregunta pero quiero ponerlo en el contexto adecuado ¿vale? tomo como referencia una película la película tiene como título el pequeño Buda el pequeño Buda esa película narra una práctica que en el mundo tibetano es muy frecuente que es cuando en un monasterio tibetano un lama es decir una persona de un gran desarrollo espiritual cuando un lama fallece ellos saben que ese alma no ha muerto que ese alma ha pasado al plano de luz y en el mundo tibetano están convencidos que ese alma que encarnó en el lama que por tanto es un alma con mucho aceite siguiendo la metáfora de Cristo Jesús que ese alma que ha desencarnado volverá volverá a encarnar no saben cuándo no saben dónde pero saben que en algún momento ese alma volverá a encarnar y en esa maravilla espiritual del mundo tibetano esos monasterios tienen conocimiento tienen sabiduría para detectar cuando ese alma del lama ha vuelto a encarnar y tienen también sabiduría para intentar localizarla para intentar encontrar en la persona que ese alma que antes estuvo encarnada en un lama está encarnada en la actualidad que puede ser ellos se dan cuenta pronto y por tanto estará encarnada en un niño un niño o una niña y ellos tienen insisto una sabiduría para darse cuenta que el alma que estuvo encarnada en ese lama ha vuelto a encarnar y para ponerse en búsqueda para localizar al niño o la niña donde ese alma está encarnada esto es lo que narra la película el pequeño duda exactamente esto por ejemplo cerca de donde yo vivo en andalucía hace unos años hubo un caso exactamente de eso una comunidad tibetana entendió que un niño nacido en la localidad andaluza de granada cerca de granada era la encarnación de un lama y lo encontraron entre comillas entraron en contacto con su familia y hablaron con la familia para llevarlo al monasterio para hacerle una serie de pruebas para comprobar si era el alma encarnada de ese lama bueno esto es lo que narra la película y podemos estar diciendo bueno Emilio gracias por contarnos la película pero ¿qué tiene que ver esto con la pregunta que ha hecho Alejandra? voy a ello es que en la película como complemento no es el argumento principal pero como complemento uno de los monjes del monasterio que está perfectamente sano Alejandra perfectamente sano no tiene ninguna enfermedad pero que es muy consciente tiene mucha sabiduría y tiene mucho desarrollo espiritual ese monje le dice a sus compañeros del monasterio vamos a suponer que estamos a miércoles pues dice este dice este este monje el lunes próximo voy a desencarnar ¿por qué? porque he sentido que mi propósito de vida ya está cumplido he encarnado álmicamente con un propósito de vida y percibo que ya lo que tenía que hacer está hecho y voy a desencarnar ¿y cómo desencarna? pues la película te lo muestra desencarna el lunes por la mañana él con otros con otros monjes se pone en silencio en meditación y en esa meditación a través de una alquimia que da la sabiduría que guarda el mundo tibetano ese monje va entrando en un silencio cada vez mayor va ralentizando la respiración la va ralentizando poco a poco la ralentización de la respiración va provocando un ritmo cardíaco cada vez menor y hay un momento determinado que el corazón se para los monjes que están al lado se acercan comprueba que ha fallecido y las campanas del monasterio empiezan a tocar en señal de alegría alegría porque ha habido un alma que encarnó ha desarrollado la vida con plenitud y se va también con plenitud y con consciencia fíjate ese lama perdón ese monje tibetano hasta cierto punto se ha suicidado él se ha suicidado no se ha suicidado tirándose por una ventana se ha suicidado utilizando una alquimia y una sabiduría profunda que atesora ese mundo espiritual y se ha suicidado en la conciencia plena de que ha llegado el momento y como ha muerto ese monje tibetano de una forma dulce ¿verdad? está en silencio está respirando lentamente con sus compañeros y en un momento determinado fallece ¿no te parece no se parece esto a la muerte súbita? Sí en la muerte súbita pasa lo mismo Alejandra es decir ese bebé sin ningún tipo de enfermedad sin ningún tipo de contratiempo ese bebé que está simplemente dormido se va está y se va es exactamente lo que hace este monje quiero decir con esto que y es contestando ya ahora sí ahora ya contestando a tu pregunta que estamos diciendo que hay almas que encarnan por amor con un propósito de vida que es irse pronto para provocar un terremoto en las almas con las que tiene un pacto de amor para que esas almas del papá de la mamá salgan salgan de la tibieza salgan del entretenimiento salgan del hábitat de confort bien pues cuando un alma que hace esto va y viene con este propósito de amor es muy avanzada no necesita una enfermedad no necesita un accidente no necesita nada ajeno a ella misma sino que de la misma forma que este monje tibetano él consigo mismo y de una forma dulce se va pues es lo que sucede con la muerte súbita a mi percepción las muertes súbitas son almas que aunque podamos entender que como son niños no son almas desarrolladas pero decíamos antes que claro que son almas desarrolladas puede haber en un niño un alma en un bebé un alma con muchísimo nivel de aceite pues bien en la muerte súbita esas almas que han venido y se van rápido son almas con mucho nivel de aceite son almas muy sabias almas con mucha capacidad y se van de una forma dulce de la misma forma que se va este monje tibetano de la película a la que acabo de hacer referencia y por ejemplo Emilio cuando vamos a hablar de la comunicación que tienen ellos con nosotros por ejemplo a veces que vos decís estás pensando en ello y a lo mejor una luz se apaga o algo sutil o viene una mariposa viste esas señales que uno recibe que por ahí vos estás pensando y a veces me pasa a mí que yo tengo muchas plantas y digo hijo cuánto hace que no sé nada de vos y entonces aparece una mariposa y empieza a dar vuelta cerquita y vos sentís como la presencia y después se va y así como pasa con tengo una mamá que también con una luz que a veces cuando ya está llorando mucho esa luz se apaga y ella le dice sos vos y se prende de nuevo pero sutilmente no es que es algo continuo vos que pensás de eso Emilio bien hemos compartido que se produce una comunicación entre este plano y el tránsito el tránsito y este plano este plano y el de Bachán el plano de luz y el plano de luz y este plano físico en ese contexto cuando son ellos los que se comunican con nosotros bien desde el tránsito o bien desde el plano de luz hay una diferencia importante Alejandra cuando el desencarnado se comunica con nosotros desde el tránsito desde el tránsito lo que nosotros solemos percibir aunque no sea la intención del desencarnado que está en el tránsito lo que aquí percibimos es como una sensación de frío y de desasosiego eso es lo que se percibe aquí cuando la comunicación se produce desde ese estado de tránsito ya compartíamos antes que el estado de tránsito si nosotros comunicamos con los desencarnados que estén ahí lo que tenemos que transmitirle con amor es que sigan su camino que no se entretengan que en el plano de luz ya sí habrá momento de comunicar pero que no se entretengan en el tránsito si ellos no obstante en el tránsito se quedan y quieren estar en contacto con nosotros lo que nosotros vamos a recibir es una sensación siempre de frío y de desasosiego cuando el contacto sin embargo desde el plano de luz es decir cuando ellos se comunican desde el plano de luz lo que recibimos lo que percibimos es siempre una sensación cálida y una sensación de armonía una sensación de belleza de paz y de calidez eso dicho en pocas palabras es la diferencia entre lo que aquí percibimos en función de que la comunicación venga del tránsito o venga del plano de luz y a partir de ahí hemos compartido que el mundo de los sueños es una forma ellos de comunicarse con nosotros pero ojo hay otras formas tú has hecho referencia a ellos hay otras formas pero claro esas otras formas que son no en el mundo de los sueños sino estando despiertos para entenderlo en el mundo físico no en el plano astral aquí y ahora esas formas son siempre formas sutiles es decir no podemos esperar que un desencarnado un ser querido desencarnado que está en el debachán aparezca delante nuestra eso no es posible no es posible que desde el plano de luz cojan el ascensor y bajen para plantarse delante nuestra como seres de luz y que nosotros por esa fragancia que antes compartíamos pudiéramos identificarlo como nuestro ser querido eso no es posible entonces usan sistemas de comunicación que son sutiles tú has puesto ejemplos la naturaleza la aparición de una mariposa como tú también has comentado fenómenos electromagnéticos luces que se encienden y que se apagan y lo que es muy importante es que esa mariposa que tú percibes entre tus plantas o esa luz que se enciende y que se apaga que esta señora que tú has compartido tiene como experiencia lo que te transmite que es frío desasosiego no en absoluto lo que te permite es acompañamiento es calidez es amor es armonía con lo que esto es lo que nos vale tenemos que entender por tanto Alejandra que la comunicación desde el plano de luz de ellos para con nosotros tiene que ser sutil obligatoriamente no es posible a nosotros nos gustaría que fuera más material pero eso no es posible no vibracionalmente no es posible y lo hacen utilizando formas sutiles que además siempre nos van a transmitir ese guiño de algo cálido de algo amoroso de algo lleno de armonía que es lo que tú percibes con esa mariposa o esta persona percibe con esta luz está en nosotros que nosotros abramos ese portal para que ellos para nosotros creer y tener fe porque a veces si vos no abrís tu corazón tenés dos opciones yo le digo siempre tenés dos opciones estás pensando en tu ser querido viene una mariposa se acerca y le haces así o viene la mariposa y voy a decir te estoy recibiendo porque sé quién sos ¿no es cierto? son dos opciones claro yo el ejemplo que pongo cuando me dicen bueno pero eso de que hay comunicación de que ellos se pueden comunicar con nosotros digo hombre se comunican con nosotros pero tú tienes que darle la posibilidad de que se produzca la comunicación yo hablo en broma pero creo que es un ejemplo que se entiende tienes que tener encendido el móvil es decir si tienes el móvil apagado ¿cómo vas a recibir la llamada? hombre enciende el móvil yo siempre digo no te creas nada no tenemos que creernos nada admítelo como una hipótesis como una hipótesis a tu consideración lo que tú y yo estamos aquí hablando nadie tiene por qué creérselo todo lo contrario rompe los esquemas de lo que son las creencias mayoritarias que hay en esta sociedad entonces que no nos tienen que creer pero por favor que se abran a la posibilidad que se abran a la hipótesis de que esto pudiera de alguna forma ser posible eso es lo que yo llamo encender el móvil y una vez que se enciende el móvil pues mira lo mismo te llevas una sorpresa y recibes la llamada y esa llamada efectivamente el móvil encendido significa hombre estar atento a las señales y cosas que que a lo mejor despachamos de cualquier manera darte cuenta de que eso puede tener un significado a mí el otro día en los paseos matinales que doy con mis perritos por una zona donde nunca ya que dice lo de las mariposas nunca nunca hay mariposas nunca jamás yo lo paseo paseo todos los días desde hace mucho tiempo y muchos kilómetros y jamás ha habido una mariposa el otro día aparece una mariposa anaranjada una auténtica maravilla y nos acompaña durante no menos de 500 metros Alejandra bueno yo era consciente de que ahí había algo es decir tenía encendido el móvil yo sabía que había algo y además había algo muy hermoso no había no era algo desarmónico frío no era una presencia bella una presencia llena de armonía de plenitud y que nos acompañaba entonces a partir de ahí cuando terminé el paseo me senté y reflexioné y guardé silencio y entré en un estado de introspección para percibir lo que esa mariposa significa es decir cuando tenemos el móvil encendido puede ser que recibamos llamadas desde luego si tenemos el móvil apagado es imposible que recibamos las llamadas no le damos la oportunidad y a ver espérame a ver si tengo a ver porque yo me escribí algunas cosas pero no creo que ya bueno ahora vamos a hablar del reencuentro del reencuentro cuando nos toca también irnos a ver yo siempre digo que que cuando vayamos nos vamos a encontrar con quien nosotros esperamos y más con todo lo que nosotros queremos y más pero bueno es mejor que lo escuchen de tu de tu voz bueno yo lo que puedo decir lo que tú acabas de resumir Alejandra en el sentido siguiente en primer lugar hay personas que me dicen pero Emilio cuando yo desencarne mi ser querido desencarnó hace un año dos años cinco años diez años y yo todavía no me he muerto cuando yo desencarne que puede ser dentro de un año de cinco de diez y yo vaya allí al plano de luz puede ser que el alma de mi ser querido haya encarnado con lo cual no nos encontramos es decir cuando yo vaya para allá resulta que ese alma ha venido para acá con lo que cuando yo estoy aquí ese alma está allí y cuando yo voy allí ese alma está aquí con lo cual ese reencuentro no se produce el reencuentro se produce siempre por una sencilla razón lo compartía antes el alma se proyecta es decir el alma es como un foco de luz que se proyecta a este plano pero el foco siempre está allí el foco siempre está allí de tal forma que cuando el alma encarna ese foco lanza un rayo de luz y cuando desencarna ese rayo de luz se recoge pero el foco siempre está allí eso que significa que yo que estoy aquí cuando vaya allí el foco siempre va a estar allí aunque el foco haya vuelto a proyectar un rayo aquí es decir aunque ese alma haya vuelto a proyectarse para encarnar aquí el foco siempre está allí con lo cual el reencuentro siempre se produce el reencuentro siempre se produce con lo que esto no es una quimera es una realidad y es una experiencia tan preciosa que a ese estadio en el plano de luz Alejandra hay como distintas fases en el cristianismo se le llama a todo el plano de luz se le llama el cielo pero en la tradición oriental nos enseñan que hay más cosas aparte del cielo porque allí hay experiencias hay vivencias hay temas de sabiduría temas de servicio que se desarrollan en el plano de luz pero el cristianismo habla del cielo y el cielo ¿qué es? el cielo es la primera fase del plano de luz y el nombre está muy bien puesto ¿por qué? porque es un cielo es decir es una experiencia de gozo es una experiencia de gozo por muchos motivos es el alma que ahora no tiene ninguna atadura física es el alma que está en su plenitud y es también el cielo porque se produce ese es el espacio del plano de luz donde se produce los reencuentros y los reencuentros son tan bellos los reencuentros están tan llenos de amor no hay emociones en el sentido de lo que aquí llamamos emoción las emociones pertenecen a nuestro pequeño yo se han diluido en camino al tránsito pero hay conciencia como antes decíamos y hay amor esos reencuentros están llenos de amor no están ni siquiera contaminados por emociones que aunque aquí podemos valorar como positivas no dejan de ser emociones y de alguna forma es como si escondieran la plenitud del amor allí se produce un encuentro en conciencia y en plenitud de amor y ese gozo ese gozo es tan enorme que da honor hace honor a ese nombre de cielo que la tradición cristiana le da al debachar es algo hermosísimo es donde además ese pacto de amor que muchas veces hay Alejandra de ese alma que encarnó y que se fue y que me destrozó su salida de aquí y lo que te ha pasado a ti con tu hijo cuando el reencuentro se produzca de vuestras almas ahí ya hay una sabiduría ahí ya hay una comprensión profunda y fíjate lo que será eso como reencuentro de amor Alejandra el percibir el amor que tuvo ese alma para encarnar en tu hijo para irse pronto para provocar en ti las vivencias que tú antes compartías de ese amor que se queda ahí como tesoro y que tú poco a poco aprendes a encauzar y aprendes a transmutar el dolor en amor cuando ese reencuentro se produce y todo esto se ve con toda claridad el gozo la plenitud es inmensa inmensa y esa es la experiencia que se vive en ese cielo Alejandra y es una auténtica maravilla yo digo que el día que me vaya el cielo va a explotar cuando me encuentre con él se va a ver un fuego artificial esto le digo porque eso bueno pero eso se está produciendo en el cielo todos los días cantidad de reencuentros de almas y experiencia de gozo como la que hemos descrito aquí no lo percibimos aquí estamos metidos en la dinámica esta rara de vida en la que estamos pero de alguna forma podemos intuir y podemos de alguna forma experimentar también aquí esa experiencia de gozo tan maravillosa y eso no significa que nos queramos ir aquí tenemos que hacer una labor aquí tenemos que cumplir nuestro propósito y no decir pues yo me quiero ir no eso además lo está diciendo la mente no le está diciendo el alma no le está diciendo la conciencia aquí tenemos que estar hasta que corresponda desarrollando nuestro propósito de vida para que precisamente además el encuentro sea con plenitud es decir que ese alma que hizo ese pacto contigo y que te hizo el favor de hacer lo que hizo encarnar para desencarnar que cuando se produzca el encuentro te pueda decir que bien lo has hecho es decir con lo que yo hice que bien lo has hecho no que cuántos jugos le has sacado a la vida a través de esa experiencia tan dolorosa eso yo diré diría que le da todavía más plenitud al reencuentro y bueno lo último porque ya me imagino que viste en un escrito que me pasaste el otro día que yo leí decir que en el cielo podemos proyectar por ejemplo el que vivió en una guerra proyectarse en un lugar donde hay paz y ellos en ese lugar por ejemplo se pueden proyectar yo una vez soñé a mi hijo que me decía mamá todos los que vos amás yo lo cuido acá y me mostró muchos perros viste que yo soy loca tengo perros que rescatamos tengo 10 perros bueno acá está durmiendo una y entonces yo lo soñé así y a la noche se me murió una perrita viejita entonces yo te pregunto si todo eso que uno sueña y también se proyecta en decirme yo te la cuido y justo a la noche fue a partir una de las perritas y él me mostró infinidad claro imagínate yo tengo casi 60 años y he tenido 2 millones de perros más o menos una cosa así entonces yo quiero saber si se proyecta como vos decís que el que quiere eso se tiene paz el que yo siempre sueño con tener muchos animales y cuidarlos y bueno a ver si ellos pueden proyectar sus no cosas chiquititas como vos decías no porque quería tener un auto y lo tengo no estamos hablando espiritual así a ver eso y lo primero a resaltar de lo que me acabas de compartir es que ahí hubo una comunicación es decir la dimensión espiritual de tu hijo como se comunicó contigo y te adelantó un acontecimiento que se iba a producir y te transmitió también una serenidad para vivir ese acontecimiento con lo cual ahí es una es una plasmación de una comunicación en cuanto a lo que me comentas de la de cómo se proyecta en el cielo en el vuelo de la mariposa yo lo aprendí de la mano de José Luis de la Rica cuando nos encontramos a desencarnados que están en el cielo están a veces haciendo cosas que no nos encajan desencarnados que nos dicen que están como en un hotel pongamos por caso es decir nos cuentan unas cosas o vemos o vemos unas situaciones que en principio no encajan con lo que nosotros podemos entender qué es el plano de luz qué es lo que sucede sucede que en ese primer nivel del debachán que es el cielo no solamente se producen los encuentros álmicos a los que hemos hecho referencia hace un momento sino que también se produce otra experiencia de gozo la experiencia de gozo es que desde la conciencia que es lo que somos en ese plano tiene las características para que se haga realidad todas nuestras aspiraciones álmicas es decir repito en el plano de luz en ese primer nivel del plano de luz que es el cielo se dan las circunstancias como para que la conciencia tuya y mía que llega allí allí haga realidad lo que aquí han sido aspiraciones del alma fíjate hablamos de aspiraciones del alma no hablamos de deseos egoicos no estamos hablando de temas que tienen que ver con el ego con el pequeño yo no estamos hablando de aspiraciones si una persona aquí aquí ahora en esta vida tiene aspiraciones de paz tiene aspiraciones de justicia tiene aspiraciones de belleza tiene aspiraciones de verdad tiene aspiraciones de creatividad en el amplio sentido del término y con muchas plasmaciones todas esas cuestiones están relacionadas con el alma nosotros creemos que forman parte de la personalidad pero no es como la influencia del alma en la personalidad todo ese tipo de cosas las describe por cierto muy bien Platón y Platón las llama aspiraciones e ideales pues bien estas aspiraciones estos ideales que tú o yo podemos tener aquí ahora y que se pueden plasmar más o se pueden plasmar menos porque hay deseos de paz a lo mejor aspiraciones de paz que no se plasman en tu realidad cotidiana o hay aspiraciones de justicia o aspiraciones de sabiduría o aspiraciones de creatividad en cualquier rama del arte que no llegan a su plenitud en esta vida física pues bien esto se hace realidad en el cielo en ese primer nivel del debachán desde la conciencia materializamos en ese plano vemos como materiales allí no existe lo material pero en fin lo vivimos lo percibimos como una plasmación todas esas todos esos ideales todas esas aspiraciones y cuando se hace el vuelo de la mariposa vemos situaciones que en principio no encajan pero tienen que ver con esto yo recuerdo creo que fue con José Luis en una experiencia de vuelo un alma que había estado encarnada en un arquitecto y que allí en el cielo lo que estaba llevando a cabo es un proyecto de construcción de un edificio muy bello por cierto entonces dice en el cielo un alma haciendo un edificio ¿qué sentido tiene? bueno no es el edificio lo importante es que esa persona en su creatividad fabricó un proyecto que nunca pudo aquí hacer realidad un proyecto arquitectónico muy bello lleno de amor donde puso todo tu entusiasmo puso toda su ilusión y no lo plasmó aquí y en el cielo lo plasmó y nos puede sorprender ver allí a alguien con un edificio pero claro tenemos que darnos cuenta de que ahí hay algo que no es tangible que es intangible que es la conciencia plasmando esos ideales plasmando esas aspiraciones que es también por tanto gozo gozo inmenso maravilloso que merece el nombre de cielo maravilloso bueno Emilio me encantó que nos regalaras tu tiempo que es lo más valioso la salud y el tiempo bueno y el amor y que por amor estás con nosotros también así que te agradezco pero muchísimo y no sé si vos querés agregar algo más lo que vos quieras decir estoy impuesto mis palabras son desde luego para terminar Alejandra primero de agradecimiento también que por tanto el agradecimiento mutuo y compartido tú hacia mí yo hacia ti y los dos tú y yo a todas las personas que se acerquen a este vídeo en el sitio y en el momento que sea y a esas personas que se acerquen a este vídeo para concluir por mi parte insistir en lo que antes decía que no nos crean aquí no estamos para que se nos crea aquí no estamos para convencer a nadie de nada pero que se abran que se abran parafraseando una frase con la que se abre un libro que fue en su momento emblemático en el desarrollo de la conciencia que fue la rebelión de los brujos un libro de los años 60 70 parafraseando el inicio de ese libro yo diría que la conciencia es como un paracaídas solo funciona cuando se abre los paracaídas solo funcionan cuando se abre la conciencia solo funciona cuando se abre entonces que sin creernos nada abramos nuestra conciencia y nos vamos a llevar hermosísimas sorpresas cuando ese paracaídas cuando esa conciencia se abre la vida nos llena de regalo así que muchas gracias Alejandra muchísimas gracias gracias te agradezco muchísimo Emilio y bueno en nombre de todos por supuesto y claro que va a llegar a mucha gente así que bueno me despido me despido con mucho amor chao Emilio chao y y y y y y y y